En ulti, Raukus contra FNS. Es el mejor… Bueno, bueno, bueno… Bridge para el capitán. Shazam… Chamber… Daniel… Brimstone… Canpenky… Goool… Larioool… ¡El mejor equipo! ¡La mejor región del mundo! ¡Y la mejor región del mundo! ¿Quién es? ¡Mirale este gute! ¡Mira, mira, Shazam! ¡Mira, mira! ¡El ejecute, el ejecute! ¡Corre, corre! ¡Corre, Shazam! ¡Qué buen stun! ¡Grande! ¡Grande! ¡Raukus, pape! No sabe ni a lo que está jugando Les acaban de meter un ejecute y no saben si está jugando al Hell of Kitty ¡Mira, mira! ¿Qué pasa? Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó ya Se acabó, se acabó ¡Vale! ¡Matao a uno, Raukus! Mira, 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 mira el bicho Mira, 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 mira el bicho ¡Vale! Dani no sabe ni a lo que está jugando ¡Kanpenki! Bueno, Shazam Buen intento, queda el mejor ¡Queda el mejor! ¡Queda Dapper y queda el bicho! ¡Queda 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 el bicho, Raukus! ¿Raukus? ¡Uh! ¡Nuestra ahí, nuestra ahí! ¡Qué buena call, Raukus! ¡Qué buena call! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Es free, es free! ¡Es free, es free el side! ¡Es free el side! ¡Es free el side! ¡Apocionando el bicho de la túnel! ¡Vamos a ver si hay un rápido acorde! ¡Sí, Kampekki intenta tomar... ¡Tenir avances de... ¡Chau! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay seguido Jizz en chat, Jizz en chat! ¡Tiene que guardar Raukus y ¡Qué sabras! Tío. ¡Es que Optic van endemoniados! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Kanepenkey! Está overrated then, dijo el coach. Raukus dijo, a mamarla. No juega a Tenz. Juego yo. Estoy cansado ya. Cansado, diablo. Vale. ¡Es una buena forma! ¡Destrowear la partida! ¡Destrowear la partida! ¡Hostia! Vale, Raukus. ¡Queda el bicho! ¡Queda el mejor jugador del equipo! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado! ¡Sale el bicho! ¡Sale el mejor jugador de Sentinels! ¡No te puedo creer! ¡Es Dios! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Salió el coach! ¡Espérate, espérate, está el bicho! ¡Espérate que remontan! ¡Espérate que remontan! ¡Espérate que remontan! ¡Espérate que remontan! ¡El ulti de Raukus! ¡El ulti de Raukus! ¡El ulti de Raukus! ¡Uh-oh! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡No! ¡No! ¡Rakus, me compro tu camiseta! Madre mía, Crashies. Otra vez, tío. Otra vez, tío. Qué pasada. Vale. Tío, es que el Crashies está a otro level, tío. Nada, Dani. Dani, tío, lo siento. Lo siento. Te estás enfrentando al mejor equipo del mundo. Yo ya lo siento. Yo ya lo siento, Daniel. Yo ya lo siento, Daniel, pero... Yo sé que este no es tu... Yo sé que este no es tu sitio, jefe. ¡Pero Rakus! Otra eco, eh. Llevan... La mitad... Llevan diez rondas y siete han sido eco. F-Zero, lo que hacen por no sacar a Sinatra, eh. Cuidado, que puede ser una de las pocas veces en las que F-NES no es el peor jugador del servidor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! No te creo, es que no te creo. Bueno... ¿Van a dejar de ir a la mirilla de Jay? ¿O qué pasa, tío? Vale, Daniel. Daniel, salte. Daniel. ¡Invente, Daniel, invente! ¡Invente, Daniel, invente! ¡Salte, salte! ¡Salte! ¡Salta, por Dios! Nada. Le van a la mirilla al Jay, tío. Es que le van a la mirilla, tío. ¡Qué pasada! ¡Al carajo! ¡Invente! ¡Oh! No, extra, llérete. Chat, 13-10. Se viene 13-10. Aquí se viene, 13-10. Chat, ¿qué está pasando? No. Chat, ¿qué está pasando? Eh, no. ¡Ojo! 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 ¡Ende moñíao! ¡Ende moñíao! ¡Ojo! Joder, es que Dapper, macho. Dapper, qué terrible, cabrón. Es esta de coach, sí. ¡Oh! Eso en mi pueblo se llama pinchito. 14-12. No hay pausa, ¿eh? No hay pausa, ¿eh? No ha habido pausa, ¿eh? No hay coach, ¿cómo pueden meter pausa? Puedes meter igual. Hay FNs, también. Hay uno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cómo? Tiene ulti. Raukus contra FNs. ¿La ganó? ¿La ganó? ¿La ganó? ¡No! ¡Me escucho! ¡Es el mejor! ¡Madre mía! Nada, nada, se acabó aquí. Nada, nada, se acabó aquí. Se acabó aquí. La ganó aquí. ¡No! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete!